Su estado emocional hizo que tuviera una calificación baja en la competencia. Julian Napeniche abrió su corazón y dejó ver que no está pasando por su mejor momento. La razón la confirmó durante su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, pues anunció su ruptura con el futbolista José Luis López Monroy, mejor conocido como Parejita López. La actriz durante una cápsula, previa a su participación en el segmento de baile, confirmó que después de dos años de relación, decidió decirle adiós y comenzar una nueva aventura en solitario, pues ella sentía que había pasado mucho tiempo desde que le dio la sortija de compromiso y no había un avance en la relación. Creo que no íbamos para el mismo lado y no teníamos el mismo plan, así que lo mejor fue terminar, porque no íbamos a pasar a otro nivel, dijo la actriz, al alzar su mano y mostrar que ya no porta más el anillo de compromiso que le habría dado el futbolista. Pero eso no fue todo y al recordar dentro de esta misma cápsula que su perrita había fallecido, rompió en llanto y aceptó que este suceso era lo que más le dolía. Mientras, el actor y juez Ariel López Padilla tuvo que acercarse para darle unas palabras de aliento y evitar que se derrumbara previo a su actuación en la pista de baile con Alfredo Tame. Concéntrate, porque aquí vienes a soñar y a ser feliz, fue el consejo que el actor Ariel López Padilla le dio a la concursante, quien se derrumbó y no pudo dar lo mejor en la pista, logrando números muy bajos, debido a su estado emocional. Gracias por ver el video.